Y chiquito, bueno, ya ha resultado ser un tío tan responsable. Ay, tengo muchísimas ganas de tener a mi hijo entre mis brazos. Bueno, a los dos. Tu hijo va a aparecer, Lucía, no pierdas la fe. Ay, mi amor. Ay, ¿cuándo llegará tu momento de ser feliz? Ay, yo ya quiero salir de aquí, mamita. Yo no puedo soportar ni un día más encerrada en este lugar. Yo quiero buscar a mi gemelito y hablar con el detectivo encargado del caso para ver cómo van las investigaciones. Yo ya hablé con él, mi amor. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo fue todo? Ay, bueno, no, lamentablemente no se sabe nada. Ay, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Lucía, Lucía, no te desesperes. Mira, Diosito hará el milagro para que tu bebito aparezca. Además, yo voy a estar allí, ayudándote a buscarlo. Sí, hija, sí. Todos te ayudaremos. Ay, me duele tanto todo lo que has sufrido y sufres, hija. No, mamita. Este dolor no se compara. La más grande de los dolores es perder a un hijo y no saber dónde está, mamita. Ese es el más grande de los dolores. Muy bueno, mamita. Y cuéntame, ¿tú cómo vas? Llevas todo al pie de la letra. ¿Has hecho así como te dijo el médico? Sí, sí. Todo loco. Pide la letra. Ay, mamita. No sabes las ganas de qué tengo, de qué vuelvas a hacer. Yo también lo deseo. También lo deseo para ayudarte a buscar a tu hijito. Te juro que sí. Ay, mamita. ¿Quién se habrá rompado a mi hijo? ¿Quién? Lucía, ¿tienes mi vecita? ¿Quién es? Lucía. Lucía, mi amor, perdóname. No me alcanzará la vida para pedirte perdón por haberme casado con otra. No hablemos de eso, ¿sí? Lo más importante en estos momentos es buscar a nuestro gemelito perdido, Raúl. Eso es lo más importante ahora. Sí, lo sé. ¿Cuánto sufres, Lucía? ¿Cuánto sufres precisamente tú? Tú, que eras una muchacha tan alegre y todo fue mi culpa. Te prometo que buscaré junto a ti a nuestro hijo. Ya verás que lo encontraremos. Mírame, Lucía. Doy gracias a Dios porque te recuperaste. Pero te ruego, te ruego con toda mi alma que no me guardes rencor. Perdóname, Lucía. Te lo suplico. Por favor, Raúl, no me atormentes ahora con lo que hiciste.